Ya me duele tanto escucharte llorando en el teléfono pidiéndome que vuelva No, no puedo más Es una agonía todo el día Tempanos de hielo acampaban en la cama Tomé mi decisión Perdóname Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Porque tu amor me queda grande Y es que tu amor me queda grande Amor Ya me voy Ya me voy Porque tu amor me queda grande Y es que tu amor me queda grande Amor Si todos mis deseos eran que fueras feliz Lamento ya lo ocurrido Yo no suelo ser así Pero te hablo de corazón Por eso te pido perdón Escúchame Si yo no quiero serte infiel y lastimar tu corazón El sentimiento ya se fue y congeló nuestra pasión No vuelvas otra vez Tienes que entender Que todo acabó Que nadie muere por amor Ya me voy Ya me voy Ya me voy Porque tu amor me queda grande Y es que tu amor me queda grande Amor Ya me voy Ya me voy Ya me voy Porque tu amor me queda grande Y es que tu amor me queda grande Amor No, ya no puedo hacerte daño Y es que mi amor es un engaño Lo nuestro ha fracasado Ya me voy Ya me voy Porque tu amor me queda grande Y es que tu amor me queda grande Amor Ya me voy Ya me voy Porque tu amor me queda grande Y es que tu amor me queda grande Amor Ya me duele tanto escucharte Llorando en el teléfono Pidiéndome que vuelva